La garza real es una de las más destacadas de la familia, con su blanco plumaje y elegante vuelo con su cuello doblado como quilla de barco. Se alimenta en caños, esteros y lagunas junto con otras garzas, gabanes y aves acuáticas. Su técnica de pesca es sencilla, espera inmóvil en el agua con su cuello extendido y se abalanza de repente para capturar la presa, cosa que por cierto no ocurre todas las veces, como uno pudiera pensar. Sin embargo, grandes capturas compensan los intentos fallidos. Durante el invierno, saca unas largas y delicadas plumas, el llamado plumaje nucial. Anida en garceros, a veces formados por millares de individuos. Allí cría a sus pichones bajo la protección del grupo, como un todo ante la presencia de depredadores.